Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido profesor, bienvenido Ton. Hola, hola, hola profesor, hola Ale. Bienvenido Ton, Ale, bienvenida. Y estudiantes en casa, bienvenidos a una clase más de geografía. Antes de iniciar con esta clase, vámonos corriendo con ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo, por todos tus consejos. Estoy segura que en casita los están siguiendo al pie de la letra. Ahora sí, profesor, Ton y yo estamos listos. Muy bien, y espero que también ustedes en casa estén listos para comenzar. En esta sesión seguiremos revisando el tema de la población, pero ahora con mayor detalle, porque en esta clase aprenderemos sobre los territorios de los continentes que tienen mayor cantidad de población. Profesor, estos días he aprendido cómo se distribuye la población en los diferentes continentes. ¿Y qué cree? He notado que hay lugares donde viven más personas, pero hay otros en donde viven menos personas. Y yo me pregunto, profesor, ¿cuáles serán las razones por las que existen lugares más poblados que otros en nuestro planeta? Pues hoy precisamente abordaremos estos y otros temas relacionados. Pero antes quiero que recordemos algunos conceptos clave para lograr los aprendizajes del día de hoy. Vamos a comenzar recordando que la población es la cantidad de personas que habitan un lugar. Como ustedes saben, existen diversos tipos de poblaciones. Las urbanas, las rurales, las migrantes, entre otras. Y también recuerdo que cada tipo de población tiene sus características y necesidades particulares. Incluso en los lugares donde vive mucha gente, se necesitan diversos servicios para atender sus necesidades. Además, si una población aumenta descontroladamente en número de habitantes, puede generar problemas como la escasez de agua, de trabajo, contaminación, poca disponibilidad de alimentos o de servicios. Efectivamente. Por eso es necesario que los gobiernos y comunidades tengan políticas públicas y estrategias para mantener un crecimiento estable y sostenido. Es decir, es perjudicial que una población crezca demasiado, pero también que decrezca. La demografía es el estudio de las poblaciones y en este caso la estudiaremos como parte de la geografía. Hace unos días, buscando información sobre ese tema, me encontré unos datos muy interesantes. ¿Quieren escucharlos? Adelante, ¿no? Adelante, Tom. Como siempre, nos traes información muy relevante que nos sirve a todos para aprender. Sí, profesor. Bueno, según esta organización internacional, consultada en 2019, en el mundo habitábamos 7.700 millones de personas. Y se espera que la población mundial aumente 2.000 millones en los siguientes 30 años. O sea que en 2050 vamos a ser como 9.700 millones de personas. Y para 2.000, para 2.100, seremos 11.000 millones. ¡Guau! Eso es muchísima gente. Y no solo eso, Tom. También representa un aumento en la demanda de servicios, mayor consumo de recursos naturales, necesidades de hospitales, escuela, trabajo, alimentos y muchas cosas. Efectivamente. Por eso, es indispensable conocer estos temas y, en la medida de lo posible, establecer acciones para enfrentar ese crecimiento poblacional que está anunciando. Gracias, Tom, por la aportación. Y los invito a revisar este video que nos da una breve reseña sobre la población y que refiere al 11 de julio, Día Mundial de la Población. Mi papá cumpleaños ese día. Pues vamos a verlo. Sí. Cada 11 de julio se celebra a nivel mundial el Día de la Población. Por eso, hoy te contamos algunos datos. Actualmente, se estima que en nuestro país residen más de 123 millones de personas, de las cuales hay más mujeres que hombres. México, un país joven en el que residen poco más de 33 millones de niños menores de 15 años, casi 32 millones de jóvenes de 15 a 29, y juntos conforman poco más de la mitad de la población total. Hablando de educación escolar, casi la mitad de los jóvenes de 25 a 29 años cuentan con algún grado de educación media superior y superior. Con respecto a los adultos mayores, el porcentaje de la población de 60 años y más ha ido aumentando en los últimos años. Actualmente, es de poco más del 10%. No importa cómo seamos ni cuántos, al final, cada uno de nosotros contamos. ¡Qué interesante video, profesor! Así es. Y después de conocer todos estos datos interesantes, pues pasemos a nuestro tema. Hoy estaremos revisando muchas cifras y tablas. Para iniciar, quiero que observemos estas imágenes sobre cinco países, uno por cada continente, para que ustedes, estudiantes en casa, Tom y Ale, me digan si consideran que se trata de un lugar muy poblado o un poco poblado. Vamos a ver la primera. Muy bien. Muy poblado, profesor. Se trata de la ciudad de Lima en Perú. Ahora sí, podrían mencionarme. ¿Qué podemos deducir sobre el tipo de población que se observa? Bueno, recordando las características de la población, yo podría decir que se trata de una ciudad con una alta densidad de población. O sea que tienen muchos habitantes por kilómetro cuadrado. Perú, de acuerdo con Tom, profesor. Muy bien, muy bien. Además, Tom, te estás acordando del concepto de la densidad de población, que recuerden que es el número de habitantes de un territorio por kilómetro cuadrado. Y Perú, ¿en qué continente está? Perú se encuentra en el continente americano. Y de paso, digo, que la fotografía que vimos nos muestra una población urbana. Excelente. Muy bien. Sí. Muy bien. Sus comentarios siempre son acertados, eso me encanta. Solo añadiré que este país es el séptimo país más poblado de América. Y ya que estamos en este continente, quiero presentarles una tabla. Vamos a verla. Los cinco países con mayor población en América son Estados Unidos con 331.002.651 habitantes. Brasil con 212.559.417 habitantes. Y México con 128.00932.753 habitantes. Y le siguen en orden Colombia con 50.882.891 habitantes. Y Argentina con 45.195.774 habitantes. Como es evidente, estos países concentran la mayor parte de la población en el continente. Es importante mencionar que todas las cifras que estudiemos hoy son cantidades aproximadas. Pues, lógicamente, es muy difícil conocer la cantidad de personas que somos en el mundo en tiempo real. Ya que a diario mueren personas, pero también nacen nuevos seres humanos. Me sorprende mucho que se encuentre México. O sea que somos bastantes mexicanos, ¿verdad, maestro? Porque Brasil tiene casi 100 millones de habitantes más. Y Estados Unidos, más de 200 millones más que nosotros. A nuestra cantidad de habitantes. Así es, Ton, así es. Ahora, por favor, observen esta imagen. Esta es una ciudad europea. Vamos a verla. Está súper bonita, profesor. Sí, en esta ciudad también hay bastantes personas. Y además, esa construcción... Ay, es tan bonita. Si no mal recuerdo, se llama... La Puerta de Brandenburgo, ¿verdad, maestro? Muy bien, muy bien, Ton. Se ve que has investigado. Eso me da mucho gusto. Pues, Berlín es la capital de Alemania y este es uno de los países más poblados de Europa con una gran densidad de población, ya que concentra a muchas personas en un territorio pequeño en comparación con los países americanos. Por ejemplo, observemos... Un momento. La segunda tabla, profesor. Por favor, sí. Sí, claro que sí. Yo le ayudo, no se preocupe. Como pueden ver, la situación de Europa es distinta que en los países de América porque estas son cinco naciones europeas. Tienen territorios más pequeños, pero bastantes habitantes por kilómetro cuadrado. El país más habitado de Europa es Rusia en su parte europea. Recuerden que también tienen territorio en Asia. Esta nación tiene 109.563.403 habitantes. Siguen Alemania con 81.881.238 habitantes. Francia con 63.644.343 habitantes. ¿Y puede terminar usted, profesor? Claro que sí, Ale. Seguimos. Reino Unido que tiene 62.988.626 habitantes. Italia, 61.208.911 habitantes. Es interesante que estos países concentren tal cantidad de habitantes, ya que su territorio es muy reducido. Me gustaría mucho viajar a Europa para conocer París, Roma, Berlín, Londres, todos esos lugares, profesor. Claro, y claro que podrás hacerlo cuando estemos en mejores condiciones sanitarias. Por lo pronto, debemos cuidarnos y seguir las medidas de prevención. Veamos esta tercera imagen ahora sobre una ciudad asiática, Nueva Delhi, en la India. Como es evidente, se trata de una región muy densamente poblada y, según se ve, con serios problemas demográficos. Uy, sí, hay muchísimos autos y muchas personas en un espacio muy pequeño. Una vez leí que esa ciudad es la más contaminada del mundo y una de las ciudades con mayor densidad de población del planeta. ¿Es verdad eso, profesor? Sí, Ton. De hecho, India es uno de los países que tenemos en la siguiente tabla. Pongan mucha atención. Me parece sorprendente, profesor. Tanto China como la India tienen más de mil millones de habitantes. En promedio es 10 veces la población de México. Así es. Estos países son los más poblados del mundo. En la lista le siguen Indonesia con 258 millones 316 mil 51 de habitantes. Pakistán con 201 millones 995 mil 540 habitantes y Bangladesh con 156 millones 186 mil 882. ¿Qué les parece? ¡Guau, son muchísimos! ¡Guau, profesor, sí! En clases anteriores vimos que Asia es el continente con más habitantes en el mundo. Y, cómo no, si en Asia están los dos países más poblados. Es muy sorprendente, profesor. Pero no nos quedamos atrás en América, ¿eh? Somos el tercer continente más poblado del mundo. Bueno, revisemos la cuarta imagen que les traigo. Es una ciudad africana, es el Cairo, precisamente en Egipto. ¡Guau, qué hermosa está! Quiero ir al Cairo, ¿verdad? Yo veo que hay muchísimos edificios y, pues, eso indica que ahí viven muchísimas personas. ¡Mira, profesor! En el fondo se pueden ver las pirámides. ¡Guau! Así es, qué hermosa foto. Como podemos observar, en la siguiente tabla que vamos a ver, ahí están los cinco países más poblados de África. ¡Nigeria! Tiene 186 millones 53 mil 386 habitantes. Etiopía, poco más de 102 millones. Egipto, 94 millones 666 mil 993 habitantes. El Congo, 81 millones 331 mil 50 habitantes. Y Sudáfrica, 54 millones. Ve, ya parezco un niño de la lotería, ¿verdad? Pero bien, gracias, Ale. No se preocupe. Es un continente menos poblado que Asia, pero ocupa el segundo lugar en población total. Ahora, veamos esta imagen de la ciudad de Sydney, en Australia. Vamos a verla. Aunque es una ciudad con muchos edificios y nos da la idea de tener bastantes habitantes, yo la veo más ordenada que, por ejemplo, Nueva Delhi. Sydney es una importante ciudad de Australia. Por cierto, este país es considerado como una de las naciones con mejor calidad de vida y bienestar en el mundo. Miren, incluso se alcanza a ver la Casa de Ópera de Sydney. ¿Ya la ven? Sí, ya lo reconocí. Lo reconocí por sus enormes conchas prefabricadas. ¡Ay, soy muy listo! ¡Bravo, doctor! Sí, de hecho, es un edificio emblemático de Australia. Los invito a observar ahora los cinco países más poblados de Oceanía en esta tabla que estamos mostrando. Australia, profesor, con 7.741.220 habitantes. Así es. Luego tenemos Papúa, Nueva Guinea, con 6.791.317 habitantes. Nueva Zelanda, con 4.474.549 habitantes. Islas Fiji, con 915.303 habitantes. Y las Islas Salomón, con 635.027 habitantes. Es muy poquito, profesor. Comparativamente, sí. Sí, de hecho, la hermana de uno de mis profesores vive en Nueva Zelanda, en una ciudad llamada Oakland. Eso es muy interesante, Tom. En la actualidad podemos vivir prácticamente en cualquier lugar del mundo si tenemos la oportunidad. Bueno, para tener una perspectiva más completa sobre la forma en que se distribuye la población en el planeta y en los continentes, les invito a revisar el mapa de la página 80 de su Atlas de Geografía. Estudiantes en casa, ubíquenlo. Página 80, ¿verdad, profesor? Así es, página 80. Como vimos en clases pasadas, algunos mapas muestran una escala de color que nos ayuda a identificar fácilmente los países más poblados y los menos poblados. Observen con detenimiento su mapa. Podrán notar que los países en color rojo intenso tienen la mayor cantidad de población. Los de color rojo tienen entre 100 y 314 millones de habitantes. Los colores naranjas intensos indican entre 50 y 100 millones de habitantes. Y así, hasta llegar al amarillo, que son los países con menos de un millón de habitantes. Fíjense bien en el mapa. ¿Pueden distinguir en cuáles continentes se concentra la mayor parte de la población mundial? Yo veo que son Asia, África y América principalmente, porque son los continentes que tienen más países en color rojo y naranja intenso. Aunque también hay países altamente poblados en Europa y en Neocenía también. Es muy importante que reconozcamos estos territorios con mayor población, porque en la próxima clase estudiaremos los problemas que se derivan de esta situación. Algunos de estos problemas pueden ser económicos, políticos, ambientales sobre todo, etc. Bueno, los cuales tienen efectos lógicamente como pobreza, desigualdad, contaminación, insalubridad, falta de educación o alimentación, etc. Y para acercarlos un poco al asunto, revisemos este pequeño video sobre la población. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así podremos generar ideas o estrategias de acciones adecuadas para atenderlos. Así es, Ale, así es. También veamos este breve video sobre crecimiento poblacional en nuestro país y sus problemas. Vamos a analizarlo. ¡Suscríbete al canal! El acelerado crecimiento demográfico origina sobre población en el mundo. Según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2017 había 7.550 millones de habitantes en el mundo. Las regiones con mayor población absoluta eran Asia con 4.504 millones y África con 1.256 millones de habitantes. México tenía arriba de 129 millones. Según las proyecciones de población, para 2050 habrá más de 9 millones de habitantes en el mundo. Asia y África continuarán siendo las regiones con la mayor cantidad de población absoluta. Y México rebasará los 164 millones. Este acelerado aumento de la población en el mundo es resultado de los avances en la medicina, la tecnología y la mejora en los niveles de vida. Factores que además de reducir la mortalidad, contribuyen a aumentar la esperanza de vida. Todo esto es un gran logro para la humanidad. Pero, ¿qué consecuencias provoca la sobrepoblación? ¡Veamos! Entre otras cosas, la sobrepoblación mundial trae como consecuencia El agotamiento de los recursos naturales por su explotación excesiva El planeta es incapaz de generarlos o regenerarlos al ritmo acelerado con el que se aprovechan La degradación del medio ambiente por el consumo desmedido de los recursos naturales y el uso creciente de combustibles fósiles, en especial petróleo y gas natural Lo cual ocasiona la contaminación del agua, aire y suelo En las regiones con sobrepoblación, resulta difícil el acceso a la vivienda Por eso la gente de escasos recursos opta por habitar lugares y construcciones inapropiados Donde faltan o son deficientes los servicios básicos, como el agua potable, pavimentación, alumbrado público, escuelas y centros de salud Asimismo, existe una alta oferta de trabajadores para ocupar un reducido número de puestos de trabajo Esto conlleva al aumento del desempleo o subempleo La población que lo sufre carece de recursos económicos, es decir, hay más pobreza y desigualdad La sobrepoblación en el mundo tiene consecuencias negativas que influyen en la calidad de vida de las personas Como en la Ciudad de México, donde a lo largo de todo el año se presentan altos índices de contaminación del aire Lo cual afecta la salud de sus habitantes, en especial la de niños y ancianos Cada vez es mayor la explotación de los mantos acuíferos para dotar de agua potable a los habitantes Pero incluso así resulta insuficiente Es necesario realizar una planeación adecuada del territorio si queremos evitar la sobrepoblación y sus consecuencias Gracias Tlali por la información De nada el mundo, hasta luego Nos vemos en el camino ¿Qué les parece? Preocupante, ¿no? Sí, 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 un poco, profesor No se preocupen En la próxima sesión abordaremos con más profundidad los problemas que trae consigo la sobrepoblación en México y el mundo Ahora, ¿qué les parece, estudiantes en casa? Sí, los invito a investigar algo más sobre este tema Para ello, pueden realizar la actividad de la página 78 de su libro de geografía Exactamente Y los invito a comentarlo con sus familiares y amigos Por supuesto, con su maestra o maestro Esto fue todo por el día de hoy Hasta la próxima clase Muchísimas gracias, profesor Muchísimas gracias, Tom Les recordamos ahí en casita seguirse cuidando Hemos terminado con concentración poblacional en el mundo Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros Hasta la próxima Pero antes, a movernos un poco ¡Gracias! ¡Gracias! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas ¡Contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa Lo puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa.cep.gov.mx Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas Al teléfono 555-4172-0413 100 líneas Atención, atención Información importante Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos Ponte atento los martes después de tu clase de educación física Y los viernes después de Vida Saludable Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad A continuación, Vida Saludable No se muevan de su lugar Tenemos algo muy importante para ustedes Acompáñennos Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción Un día alguien me dijo Las matemáticas no son para mujeres Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer En dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos Que en tu vocabulario no exista, el no se puede Porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!